la situación está empeorando a cada segundo que pasa el ibex 35 atención está dejando atrás el soporte de la base del canal en el que se viene moviendo desde hace meses los 10.000 puntos atención se están dejando atrás y ahora mismo el ibex 35 se deja un 2,5 por ciento muy muy presionado por las fortísimas caídas en todos los bancos abadel y caixa bank pierden cada uno un 6 por ciento pero estamos viendo también descensos muy fuertes en bankia o en bva que retroceden un 4 por ciento y es que el comunicado que ha mandado caixa bank a sus empleados que se filtró ayer confirma que los bancos catalanes y los bancos que no son catalanes están muy preocupados por la situación dice caixa bank que hará lo que sea necesario para proteger los depósitos de sus clientes sobre el paisaje sobrevuela ese fantasma de una fuga de depósitos de los bancos especialmente de los bancos catalanes y esto preocupa y mucho porque podría derivar en una hipotética nueva crisis otra más en el sector financiero español así están las cosas el ibex 35 que cae con fuerza los bancos que se están pegando un verdadero batacazo hoy en españa y también que están cayendo en toda europa con recortes en el sector bancario europeo del 2,5 por ciento además y esto es importante algunos expertos están cambiando su visión hace unos días apuntaban que había que aprovechar los recortes en el ibex 35 para entrar también hablaban de un impacto pero limitado en el ibex de la crisis catalana pero el escenario está llegando a unos niveles que eran impensables y ahora mismo los analistas no lo ven en absoluto tan claro ya se empieza a hablar de posibilidades de recorte del rating de españa ayer habló el rey felipe sexto y hoy atención a las nueve de la noche lo hará carles puitdemont a ver qué pasa porque ayer en la bbc recalcó su intención de continuar con sus planes de proclamar la independencia de cataluña dijo que sería hacia finales de semana a principios de la próxima semana vamos a ver cuáles son sus palabras después de la comparecencia del rey felipe sexto fuera de cataluña pocas cosas destacadas los pmi servicios han pasado prácticamente desapercibidos en la zona euro ha quedado por encima de lo esperado esta referencia pero poco impacto en mercado ahora mismo el resto de las bolsas europeas caen moderadamente y en medio de todo esto atención porque el dax ha marcado hoy un nuevo máximo histórico los futuros estadounidenses caen ahora un 0 con 1 por ciento así están las cosas muy complicadas atención esta noche a lo que tenga que decir carles puitdemont